La opción por ELEM Center ha sido más un consejo de mi supervisor en Suiza, profesor Cantoni, que es un experto en el ELEM Center y me aconsejo el ELEM Center como una oportunidad buena para ustedes. La OCA ha sido la primera universidad a distancia con la cual fui en contacto. Me ha gustado mucho su manera de ser organizada, ha sido muy fácil para mí como fuera para entender cómo funciona. Y después más la parte de diseño de los cursos, que es la parte donde me integré para mi investigación, ha sido muy clara desde el principio hasta la fin, hasta el final. Y de hecho, pude seis meses integrar Nintendo en el modo de funcionamiento. Durante los cinco meses que me quedé en el ELEM Center, cumplí todos los objetivos que había puesto como parte de mi estancia. Primero, recoger datos para mi investigación. La gente aquí ha sido muy disponible a ayudarme en esto. Y la segunda, promocionarme en el mundo científico, hacer alguna publicación de alto nivel. Y en esto estamos también como un tutor. Lo que más me gustó en la UOC, y en particular en el ELEM Center, es que es la combinación entre buena calidad de trabajo y buena calidad de gente que trabaja aquí. Y me sentí como en casa desde el primer mes. Gracias. 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 Gracias.